En la espalda de aquel cerro De ninguna triste y humilde choza Donde lloro, donde sufro Por el cariño de una ingrata Guaracita, chumacia china Serranita, paloma mía Son Goyami, Puyasuki Cariño yata, weyubeki Son Goyami, Puyasuki Cariño yata, weyubeki No soy ingrato, como tú dices Mi cariño, aquí lo tienes Con mi pobreza, viviremos En la cabaña de aquel cerro Guaracita, chumacia china Serranita, serranita, paloma mía Son Goyami, Puyasuki Cariño yata, weyubeki Son Goyami, Puyasuki Son Goyami, Puyasuki Eres chiquita, chiquita, bonita Palza engañadora, como una mariposa Palza engañadora, como una mariposa Para mi chiquita, con cariño Y para el departamento de Ancaciel Y para el departamento de Ancaciel Eres chiquita, chiquita, bonita Eres chiquita, chiquita, bonita Palza engañadora, como una mariposa Palza engañadora, como una mariposa Wilber Araos en la semana del folclor Bienvenido Wilber Muchas gracias Sinceramente contentísimo nuevamente De estar en este gran programa Que difunde la música nuestra Y en esta oportunidad pues Los agradecimientos al marco musical Del gran amigo Máximo Barraza Que sin dudar nos hace el acompañamiento Con el marco musical Los bordones del Perú Así es, muchísimas gracias a ustedes también Por darnos la oportunidad de estar cada vez Viniendo con nuevas novedades de nuestra música Este pasacalle que has cantado Nos ha transportado a esa bella región De Ancaciel, Wilber ¿Cuánto tiempo cantando ya nuestro folclor? Voy a llegar ya casi a los 19 años De trayectoria artística Bueno, trabajando ya en lo que es nuestra música ¿Y qué preparativos tenemos en este año? Uy, estamos con un cargamento especial Para el día 28 de septiembre En la peña Princesita Yungay Ya creo que todos los Ancachinos conocen En el corazón del Boulevard de los Olivos El día 28 de septiembre Estaré festejando mi cumpleaños Junto a muchos artistas de nuestra música Y cantando la música Y cantando la música Ancachina Por supuesto Como debe ser con esa voz extraordinaria que tienes Que maravilloso tener un representante de la música Ancachina Por supuesto 19 años cantando Pero siempre siguiendo el camino De los grandes maestros De nuestros cantantes Como Gilguero el Huascarán La gran Pastorita Guaracina Por supuesto Para nosotros es sinceramente Una base muy grande Quería para poder seguir nosotros Gracias a ellos Tenemos pues el camino ya hecho Y creo que hay que ponerle El aliciente necesario Para sacar adelante nuestra música Muchas gracias Wilmer El 28 de septiembre Por supuesto El día 28 Los espera en la Peña Princesita Ahí estaremos celebrando Queda invitada usted Y toda su producción Celebrando y comiendo El saborino El riquísimo cuy por supuesto Además claro La comida Ancachina Y ahora vas a cantar otra canción Hermosísima también Es una chuscada ¿verdad? Por supuesto Este tema a mi chinita De la composición del señor Efraín Álvarez De Pomabamba A mi chinita Con mucho cariño Aquí Wilber Araos En Miskitaki Fuertes aplausos Y para el departamento de Ancas Con cariño Chinita de lindos ojos Con tu boquina de flor Ay de flor Tu presencia me fascina Tú serás mi fiel amor Tú serás mi fiel amada Yo el ladrón de tu corazón Dicen que voy a matarme Me grita por tu querer Por tu amor Aunque me cueste la vida Tú serás mi fiel amor Tú serás mi fiel amada Yo el ladrón de tu corazón Como las aguas cristalinas Del río Santa Que nace del Conoclocha Así es la música Ancachina Por su dulzura extradición ¡Eso! Dicen que voy a matarme Me grita por tu querer Por tu amor Aunque me cueste la vida Tú serás mi fiel amor Tú serás mi fiel amada Yo el ladrón de tu corazón Dicen que voy a matarme Me grita por tu querer Aunque me cueste la vida Seré el dueño de tu ser Dicen que curan matarme Me grita por tu querer Aunque me cueste la vida Seré el dueño de tu ser ¡Eso! Y con los gordones de Perú ¡Vamos, Máximo! Dicen que curan matarme Me grita por mi querer Aunque me cueste la vida Seré el dueño de tu ser Dicen que curan matarme Me grita por tu querer Aunque me cueste la vida Seré el dueño de tu ser Ay, 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 esa guitarrita, vamos ese correo por ancas A chañón, chancel y bizcocho, a chañón, roquita bañada A la guaná, guaná, guanacita, a la yunga, 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 yunga A chañón, chancel y bizcocho, a chañón, roquita bañada A la guaná, guaná, guanacita, a la yunga, 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 yunga Goza, goza, goza Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabe nada, no sabe ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabe nada, no sabe ni cocinar Gracias por ver el video.